Orgullosamente verá Cruzano, el Coro Infantil y Juvenil de Perote representará al Estado en el tercer Festival Internacional de Coros Infantiles, uniendo voces en la Isla de Paz al celebrarse en la ciudad de Cozumel los días 29 y 30 de mayo. En conferencia de prensa, el director del coro, Ángel Italibi García Rodríguez, informó que son alrededor de 20 niños, niñas y jóvenes que competirán con los mejores de México de entidades como Coahuila, Estado de México y Querétaro, así como el Distrito Federal y de países como El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador, explicó que en este evento organizado por las fundaciones del Parque y Museos de Cozumel, además de conciertos, especialistas musicales y directores de coros infantiles, ofrecerán cursos y prácticas a los participantes. En el concurso, los veracruzanos serán parte de las categorías Repertorio Regional y Libre. Para ello, incluirán zones jarochos adaptados a arreglos corales como instrumental de la región y piezas de música popular de diferentes países. El Coro Infantil y Juvenil de Perote tiene un año de haberse fundado, tras una gran audición a aproximadamente mil estudiantes, de la cual fueron seleccionadas 20 voces que hoy han tenido participación en Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Del mismo modo, este grupo representará a los días 19, 20 y 21 de junio en el escenario de la Fortaleza de San Carlos. En el marco del 490 aniversario de la fundación de Perote, a la rueda de prensa, asistió el presidente municipal, Paul Martínez Maríe. Para TBS Noticias, tvsureste.com.